Rancho Grupero y hoy sí con Melisa. Les cuento que nos atendieron de maravilla. Y bueno, se ganaron una manita arriba y aparte se ganaron un mandil de recodo. Mira, ¿les gusta banda recodo? Claro. Ahí está su mandil. Muchas gracias. Ellas no entraron a concurso ni nada. Lo que pasó es que nosotros nos sentamos a comer y estábamos viendo ellas Rancho Grupero aquí en la televisión. Si tú también estás viendo Rancho Grupero en el momento que lleguemos, te puedes ganar uno de los premios que tenemos en el Rancho Móvil. Y bueno, les agradecemos. Denle la manita arriba a nuestro canal de YouTube, Rancho Grupero Internacional, y los invitamos a comer aquí en El Sabor Casero. Estamos en? Apan Hidalgo. Eso, en Apan Hidalgo. Y estamos con mi amiga? Melisa. Melisa y? Joyce. Bueno, vámonos con un video. Regresamos con más de Rancho Grupero y bueno, ¿quieres ganar tu mandil? Manita arriba. Continuamos.